En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la vista de los niños, la fuerza, la calma Aquí en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y supersos que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la vista de los niños, la fuerza, la calma Aquí en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la vista de los niños, la fuerza, la calma Aquí en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan Tu eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo 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 Tu amor hace eco en todo mi universo